Gloria a Dios Bendito es el Señor Bendito es su nombre Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias por su gran amor Que nos ha traído en esta mañana preciosa A este lugarcito donde nos reuniremos con Él Estaremos a su alrededor Gracias le damos al Señor Él ha prometido estar donde hubieren dos o tres congregados en su nombre El Señor nos ha traído en esta mañana preciosa Hemos venido con gozo, con gratitud en nuestro corazón Deseamos que Él tome el gobierno de cada uno de nosotros Que el Señor nos guíe en la oración, en la adoración, en la alabanza El Señor bendiga a su pueblo El Señor bendiga a aquellos que aún vienen en camino El Señor los guarde de todo peligro, de todo mal Que también nuestros hermanos entren gozosos por estas puertas Para darle todo honor y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos Deseamos que el Señor tome el gobierno de todos nosotros Desde su siervo nuestro pastor Pasando por los diáconos Los síndicos, los sugeres Los cantores, los músicos, los sonidistas, los grabadores Y todos y cada uno de nosotros Estamos en este lugar bajo una gran expectativa de fe Hemos venido creyendo y confiando solamente en Él El Señor que vive y reina por todos los siglos El único digno de ser alabado, adorado Exaltado su nombre Precioso y santo es su nombre Bendito es Él Señor bendice a tu pueblo que no vendrá esta mañana Ayúdale Señor donde quiera que estén Tu misericordia los alcanza cada uno de ellos Bendice al pueblo que nos ve a través de las redes Señor Donde quiera que estén en el mundo Tu gracia sea con ellos Padre amado y bendiciones del cielo Sean cayendo sobre sus corazones Y sobre nuestros corazones En esta mañana preciosa Ese es nuestro deseo bondadoso Padre Lo rogamos humildemente En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Si al despertar por las mañanas Si al despertar por las mañanas Cuando el sol rompe el alma Y las estrellas no se han ido Ahí están para adorarte Sin descansar El pájaro rompe el silencio Y también te da las gracias Todo despierta en armonía Si al despertar por las mañanas Y el viento te haga avanzar Y el viento te haga avanzar Si todo puede adorarte En la creación Todo no va a ser rollo Todo no va a ser rollo Por mi alma Yo con mi alma Yo con mi alma Yo te alabaré Si al despertar Si al despertar por las mañanas Cuando el sol rompe el alma Cuando el sol rompe el alma Para adorarte Y las estrellas no se han ido Ahí están para adorarte Sin descansar El pájaro rompe el silencio Y también te da las gracias Todo despierta en armonía Y rindiéndote al alabanza Si todo puede adorarte En la creación Como no va a ser rollo Con mi alma Yo te alabaré Yo te alabaré Si todo puede adorarte En la creación Como no va a ser rollo Con mi alma Yo te alabaré Con mi alma Yo te alabaré Como no hacerlo nosotros Sus hijos A quien él ha amado tanto Aleluya Bendito es su nombre Alabamos Exaltamos su nombre Precioso y santo Padre de vida En tu trono Gracias Gracias Padre de vida Padre de vida Amén. ¡Gracias, Señor, Jesús! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, Jesús! 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 por su misericordia, gracias por su gracia sublime que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros y nos tiene en este lugar a su alrededor unánimes, adorando, alabando y bendiciendo al Cordero de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor amado, reciba nuestra alabanza, Padre Santo reciba nuestra adoración, también recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí, el Señor bendice al dador alegre, el Señor bendice nuestra economía, el Señor bendice nuestras vidas, el Señor bendice nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro vecindario, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado, recibe bendición de parte de nuestro Señor y Rey. Gracias, Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, 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 Aleluya, Gloria, Gloria a Dios, tomen asiento, mis hermanos, nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda, diremos nosotros, Santo, 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 es el Señor, Santo, Santo, es el Señor, Santo, 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 es el Señor, dile al lado, dile al lado, dile al lado, Misericordioso es el Señor, y sericordioso es el Señor, dile al lado, dile al lado, dile al lado, todo poderoso es el Señor, todo poderoso es el Señor, dile al lado, dile al lado, dile al lado, Santo, 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 es el Señor, Santo, Santo, es el Señor, Dile alabo, dile alabo, dile alabo Que libertadero es el Señor Que libertadero es el Señor Dile alabo, dile alabo, dile alabo Misericordioso es el Señor Misericordioso es el Señor Dile alabo, dile alabo, dile alabo Todo poderoso es el Señor Todo poderoso es el Señor Dile alabo, dile alabo, dile alabo Todo poderoso es el Señor Todo poderoso es el Señor Dile alabo, dile alabo, dile alabo Misericordioso es el Señor Misericordioso es el Señor Dile alabo, dile alabo, dile alabo Misericordioso es el Señor Que libertadero es el Señor Que libertadero es el Señor Dile alabo, dile alabo Misericordioso es el Señor Dile alabo, dile alabo, dile alabo Dile alabo, dile alabo Gloria, aleluya Alabamos su nombre Exaltamos su nombre precioso y santo Bendito es Él El único digno De recibir toda nuestra alabanza y nuestra adoración Estamos contentos Estamos muy agradecidos con nuestro Señor y Salvador Él nos ha traído en esta mañana preciosa Él nos ha dado los medios para llegar a este lugar Nos ha guardado de todo mal, de todo peligro Él ha colocado el deseo en nuestros corazones de estar aquí Gloria a Dios para siempre Tenemos unos avisos, como usted sabe Y hemos estado avisando los últimos días Esta tarde hay reunión a las 5 de la tarde Santa Cena Y para los que no desean regresar a su casa después de este culto Y desean prepararse o servirse algo Tenemos la casa Shalom Donde se puede preparar alguna cosita para comer Hay hervidor de agua, hay microondas, hay cocina Hay mesas, usted sabe Entonces allí usted puede prepararse Mientras esperamos la reunión de la tarde Eso es Y eso es lo de hoy Y el día martes, este martes Primero Hay un compañerismo, como usted sabe En la parcela de Ciudad Satélite Y estaremos saliendo aquí el día martes Ocho y media Más o menos Esa es la hora Que está establecida Ocho y media Y va a haber un bus Allá afuera en la mañana Para todos los que no tienen vehículo El bus va a estar saliendo hasta ahora Ocho y media, nueve Y inscríbase usted que no tiene vehículo Para saber cuántos son los que van Hasta ahora hay como treinta que no tienen vehículo Y todos esos están faltando todavía unos quince Para llenar el bus Usted no tiene que pagar nada Está todo pagado Solo tiene que llevar su alimento para ese lugar Esos son los avisos, mi hermano Y dice la nota Saludo a los santos de la novia de nuestro Señor Jesucristo Y ruego perdonar la inasistencia Del culto del domingo anterior Por motivo de salud Muchas gracias Quien les ama Hermana Joanes Castillo Saludamos a la novia de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo Damos las gracias por las oraciones contestadas A favor de Hernán Carrasco Él se encuentra de alta en su casa Recuperándose gracias al Señor nuestro Dios Muchas gracias familia Carrasco Ríos Le damos la gloria, la honra La alabanza a nuestro Señor A nuestro gran sanador Él es nuestro pronto auxilio en días de tribulación Hermanos, Dios les bendiga En este día queremos saludar a nuestro padre y esposo Jorge Flores Ya que el día de hoy el Señor le concede Un año más de vida Deseamos que nuestro Dios lo bendiga grandemente Y guíe sus pasos cada día de su vida Y por sobre todas las cosas El Santo Espíritu Lo llene día a día Son los deseos de su familia Priscila Martín Y Bezabé Flores Entonces el Señor Jesucristo bendiga a nuestro hermano Jorge Flores Junior Dios bendiga su corazón El Señor sea llenándole con su Santo Espíritu Cada día más Gloria a Dios Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo Quisiéramos a través de esta nota Dar las gracias a nuestro Señor Ya que el día 26 de diciembre Le concedió a nuestro hijo Abraham Cumplir tres años Felices de tenerlo en nuestras vidas Esperando cada día siga creciendo en los caminos de su palabra Y llegue a ser un buen cristiano Ese es nuestro deseo Que el Señor les bendiga Hermano Elías y Susana Abello Saludamos entonces al pequeño Abraham Que ha cumplido tres años de vida Dios les bendiga grandemente Y como dice su padre, su madre Llega a ser un buen creyente de toda su palabra Gloria a Dios El Señor les bendiga mis hermanos Doy gracias al Señor por su amor y misericordia Que ha tenido este año conmigo y con mis hijos Permitiéndome llegar aquí después de dos años de oración Los hermanos me recibieron con mucho amor Estoy muy agradecida del Señor Y espero que en este nuevo año Pueda seguir siendo fiel a su palabra Que el Señor Jesucristo los bendiga siempre Novia del Señor Hermana Gladys Álvarez Le damos las gracias al Señor por nuestra hermana Gloria a Dios Nuestro hermano Cristian Bravo no participará en estas reuniones De fin de año Por viajar a los vilos junto con su familia Amén Hermana Eugenia Orar por la esposa de Milton Araya Quien está hospitalizada en el sótero del río Tiene una hemorragia interna Para que Dios tenga misericordia Amén Hermano les saludo en el nombre del Señor Jesucristo El motivo de mi nota es para pedirles la oración Por el hogar de mi hijo Jorge Ya que están pasando por una crisis muy fuerte en su hogar Para que Dios le sea ayudando Confío en mi Señor Jesucristo Que Dios puede Calmar las aguas tormentosas en su hogar Gracias hermanos Hermano Jorge Flores Mate Luna Se ruega la oración por la sanidad de la señora Isabel Santa María Quien será operada de cáncer Su hermana en Cristo Margarita Quiñones Que el Señor nuestro Salvador les bendiga Preciosa novia del Señor Mi nota es para pedir Por un muy querido amigo que Ha tenido un accidente vascular Y se encuentra hospitalizado en el hospital San José Y es posible que tengan que operarlo para sacarle el coágulo de su cerebro Sabemos que Dios escucha las oraciones de su novia Y las responde Pues somos su altar de misericordia y amor Por este mundo que perece De antemano mis infinitas gracias Y que Dios les bendiga Su hermano Miguel Rosales Se ruega la oración por la señora Elizabeth Olivares Cortés Quien tiene 91 años Y sufre de un cáncer al estómago En su fase terminal Su familia es creyente Y desea que el Señor haga su voluntad Ya sea sanándola o llevándola a su morada eterna Antes que comiencen los dolores propios de aquella enfermedad Dios les bendiga Su hermano Rodrigo Vergara Ruego la oración por Patricio Aliaga Quien tiene un tumor Y está desahuciado Confío que nuestro Dios tiene la última palabra Porque para el que cree todo es posible Su hermana Hermana María Aliaga Dios les bendiga Mis hermanos Pido la oración por la señora Ana Magali Valdez González Una clienta que padece de ceguera total Quien me contó que ora cada día por su sanidad Y me pidió la oración Al contarle que en mi iglesia creemos en sanidad divina Y hemos sido testigos de grandes maravillas Ella dijo que escucharía el sermón de hoy a través de la red Y estaba muy confiada En que el Señor le respondería Su hermano en Cristo Rodrigo Vergara Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Pido la oración por mi hija Rebeca Ya que se encuentra enferma Se ha hecho varios exámenes Y confío en mi Señor Saldrán todos bien Porque Él es mi sanador Dios les bendiga A su hermana Roxana Y ahí tenemos todas las peticiones Mis hermanos Toda la necesidad Y gratitud está escrita en estas notas Las hemos leído nosotros Las hemos escuchado Y el Señor conoce cada una de ellas Pongámonos de pie Dios nos bendiga El poderoso que en la novia está El Señor hará que su gloriosa voz se oiga El Señor hará que su gloriosa voz se oiga Un canto en la noche que está Ven al monte del Señor Y creerá que su gloriosa voz se oiga El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oirá la palabra en su poder El poderoso que en la novia está Los ojos del cielo se abrirán El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su gloriosa belleza El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su gloriosa belleza El Señor hará mostrar El desierto rodará y se gozará El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Su voz se oiga la palabra en su poder El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está El poderoso que en la novia está Y el poderoso que en la novia está Ven al monte del Señor Y creerá que su gloriosa voz se oiga Un canto en la novia está El poderoso que en la novia está El poderoso que en la gloria está, su voz se oirá, la palabra en su poder, el poderoso que en la gloria está. El poderoso que en la gloria está, su voz se oirá, la palabra en su poder, el poderoso que en la gloria está. El poderoso que en la gloria está, su voz se oirá, la palabra en su poder, el poderoso que en la gloria está. ¡Aleluya a todos! ¡Aleluya! Aquí está el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Está en nuestro medio, lo ha prometido y Él cumple todo lo que promete. Él no puede fallar, está aquí en nuestro medio. Él ha dicho que donde hubieren dos o tres congregados en su nombre, Él estaría allí. Lo creemos con todo el corazón, entonces creemos cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas, en esta mañana preciosa. El que vino enfermo está creyendo que el poderoso está en la novia, que el poderoso allá en la Cruz del Calvario nos ha dado sanidad, sanidad divina para nuestras vidas, para nuestro cuerpo, espíritu y alma. Él nos ha dado vida, Él nos ha dado vida, vida eterna a cada uno de nosotros. Gracias le damos al Dios Todopoderoso, al Dios Todosuficiente, el único y solo Dios, el Rey de la creación. Jesucristo es su nombre, santo es Él, no hay otro como Él. Le damos gracias a nuestro Dios por nuestros hermanos que han cumplido un año más de vida. Nuestro hermano Abraham, el hijo de nuestro hermano Elías, nuestra hermana Susana. Dios bendiga su corazón, Dios bendiga la vida del pequeño y de sus padres. Dios sea con ellos a cada instante y que el niño sea, como dicen sus padres, un buen cristiano. Sí, Señor, ese es el deseo de todo padre para sus hijos, que sean un buen creyente de toda su palabra. Ojalá sean mejores que nosotros en su caminar. Señor, gracias por nuestro hermano Jorge Flores Jr., quien también está cumpliendo un año más de vida. Bendice su vida, Señor, bendice su corazón, bendice todo su ser. Bendice a su familia también, bondadoso Dios, su esposa, sus hijos. Padre, que tu Espíritu Santo sea con él en todo lugar. Señor amado, aquí están nuestros brazos en alto. Señor, decimos que nada somos. Decimos que somos un pueblo muy necesitados. Te necesitamos, Señor, a cada instante en nuestras vidas. Señor, hemos leído todas estas notas. Hay muchas notas, Señor, de necesidad. Padre, nuestros hermanos han estado testificando que tú eres el único y solo Dios, el Todopoderoso. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Nosotros tenemos un testimonio en nuestra alma de que tú eres real y verdadero, de que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Señor, solo tú eres Dios, el que ha creado todo, los cielos y la tierra, el universo todo. Y tú tienes todo el poder, Señor amado, para sacar toda enfermedad que aqueja, Señor, a aquel que ha venido enfermo, a aquellos que han pedido una oración. Señor, hemos leído, Señor, estas notas de necesidad. Hay personas en los hospitales esperando por una operación y desean que tú estés allí, Señor, guiando las manos de los médicos, que ellos puedan sacar todo lo que está malo, Señor. Hay tumores malignos, hay cáncer, Señor, en los cuerpos de las personas. Señor, y tu siervo dijo en su día que el cáncer en esta edad vendría a ser como un dolor de muelas. Bondadoso Dios, el mundo se ha llenado de cáncer. Señor, el mundo está cayendo a pedazos. Señor, y las enfermedades van por doquier, tomando a cualquiera, bondadoso Dios. Dios, nosotros nos cobijamos bajo tus alas de misericordia. Nosotros queremos que tú bendigas a aquellas personas que han pedido la oración de la novia. Sabemos, Señor, y creemos que somos un pueblo que intercede por los necesitados. Somos un pueblo que cree todas tus palabras, Señor, y creemos que tú eres el sumo sacerdote, el que se conmueve, el que se duele, Señor, por nuestro dolor, por nuestra necesidad. Y ante ti vamos, bondadoso Padre, clamando por aquellos por los cuales hemos leído estas notas, que están muy necesitados de ti, Señor amado. Señor, coloca fe en sus corazones. Señor, que ellos se aferren totalmente a ti, Señor, en esta mañana. Que crean con todo el corazón que para ti no hay imposible, Señor. Que tú eres el único y solo Dios, el soberano, el real y verdadero. El que allá en la cruz del Calvario dijo, consumado es, todo ha sido hecho en nuestro beneficio. Y la palabra dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo creemos con todo el corazón, Señor, en ti confiamos. Recibimos sanidad divina, recibimos liberación. Estamos creyendo que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. Gracias Padre amado, gracias, muchas gracias. Gracias, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro sanador. Señor, ahora entraremos a tu palabra preciosa. Tu palabra, Señor, que nos está cambiando. Que nos está llevando a eternidad. Que tu palabra nos está llevando a santidad. Señor, y queremos escuchar toda tu palabra. Señor, queremos comernos toda tu palabra. Somos creyentes del libro, Señor. Lo creemos de tapa a tapa. Señor, y queremos que esta palabra, que tú tienes preparada para nosotros, que nosotros, en esta mañana gloriosa, caiga en buena tierra, Señor amado. Que haga vida allí en nuestra alma. La simiente de vida produzca, produzca vida, Señor. Asiento por uno en cada uno de nosotros. Queremos que tomes el gobierno de tu siervo, Señor. Que lo uses grandemente en esta mañana, Señor amado. Saca todo impedimento de Él. Bendice su garganta. Bendice su vida. Bendice su corazón. Y úsalo, Señor, de una manera preciosa en esta mañana. Nosotros te necesitamos, Señor. Él te necesita también. Háblanos a través de tu siervo, Padre amado. A nosotros y a aquellos que nos ven en algún lugar del mundo. Que las bendiciones del cielo caigan en este lugar y sobre sus vidas. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestro sanador, nuestro redentor. Amén, amén. Aleluya. Bendito es el Señor.